En esta noche especial estuvimos con la escuela número 3, Manuel Belgrano, de La Toma. Tuvimos un feedback muy importante porque los chicos ya conocían bastante y hacían preguntas muy precisas de astronomía, entonces es algo muy bueno para nosotros porque se ve que les interesa la astronomía. Estamos en Paso de las Carretas, que se encuentra más aproximadamente a unos 40 kilómetros de nuestro pueblo. Este es el quinto año que lo hacemos y bueno, gracias a Dios, son experiencias hermosas para nosotros. En el aula se trabaja mucho de forma teórica y no siempre tenemos la posibilidad de tener equipos como los telescopios, entonces está bueno hacer un cierre de esta manera en los cuales los chicos pueden vivir eso que estudiaron. Ahora lo que estamos haciendo es ver las estrellas, sobre todo las constelaciones y las galaxias que es lo que más nos interesa a nosotros, lo que más nos llamó la atención acerca del espacio y los diferentes satélites que pudimos ver. Me parece que va a ser algo muy lindo y un lindo recuerdo para tener. Ronnie, el astrónomo, nos hacía preguntas relacionadas a las constelaciones y demás y tuve el honor de responder varias por el hecho de que ya me había aprendido 88 y dos que serían la osa menor y la cruz del sur. Si bien el ojo humano puede observar un cierto grado, que serían 6,5, con telescopios ves más a profundidad cosas que el ojo humano no llega a captar. Los chicos, si bien conocían astronomía, nunca habían estado cerca de un telescopio y habían observado todo en el aula. Entonces está una experiencia muy distinta para ellos, en donde pueden ver todo lo que han escuchado en el aula. Entonces es algo para que les fijen más el conocimiento de la astronomía. Entonces esta para los chicos es algo importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!